U-A, 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 U-A. Viven en el África profunda, donde casi nunca llega el sol. Su ADN es casi igual que el nuestro, mas la cara pudo ser mejor. U-U-A, U-U-A, que el nuevo día va a comenzar. U-U-A, U-U-A, como les gusta desayunar. Son primates y vegetarianos, van a cuatro patas al andar. Llegan hasta los doscientos kilos, y hacen dos pesan la mitad. U-U-A, U-U-A, que el nuevo día va a comenzar. U-U-A, U-U-A, como les gusta desayunar. U-U-A, 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 U-A, 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 U ¡Ja! ¡Cómo les gusta desayunar! Se golpean fuerte en el pecho Y enseñan los dientes al rival Si ese eres tú, dalo por hecho Quiero más sensato que marchar ¡Uh, uh, ha! ¡Uh, uh, ha! ¡Qué nuevo día va a comenzar! ¡Uh, uh, ha! ¡Uh, uh, ha! ¡Cómo les gusta desayunar! ¡Uh, uh, uh, ha! ¡Qué nuevo día va a comenzar! ¡Uh, uh, ha! ¡Uh, uh, ha! ¡Cómo les gusta desayunar! ¡Uh, uh, ha! ¡Uh, uh, ha! ¡Uh, ha!